Tu servidor, Carlos Federico. Como es de costumbre, está aquí la presencia de Víctor Corral de Expresión Política. Una vez más faltó la voz joven de la transformación EFTA Noticias. Oiga, pues se pone calientita la cosa, pero Xochitl Galvez ya quiere que llegue ese día 2. Dice que ya, 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 ya fue todo lo que pudo dar. Que la situación familiar en su casa no está bien. Que esa exposición que se le ha dado a su familia y ella misma que no tiene, pues el tamaño de los que tiene Claudio Echema Ampardo, dice una vez más vuelve a recordar y a expresar que a ella la forzaron para estar en ese lugar y que ya está arte, que por eso no va a muchos mítenes. Bueno, ahorita se lo vamos a contar cómo estuvo la cosa. Mientras, ¿qué está pasando en San Pedro García García? Vittorio, hace un momento. Sí, bueno, estaban llevando a cabo un evento de Cecilia Canabati. Y, desgraciadamente, fuertes vientos y lluvia. Vámonos. Contribuyeron para que cayera. Templete. El templete donde estaban llevando a cabo el evento. Pero había muchísima gente, Carlos, desgraciadamente, el templete era muy pesado, era metálico y cayó sobre algunas personas. Una multitud, una multitud por ahí, Víctor, que se dejó ver. Pero ahorita le vamos a presentar las escenas que están medias. Espérense diez minutitos porque estamos recabando todavía información sobre la situación que está pasando ahorita ya en San Pedro García García, el municipio más rico de toda Latinoamérica. Así de simple. Más que Santa Fe, más que Santa Fe en la Ciudad de México. Pues vámonos rápidamente aquí a la información porque ya Xochitl Galvez ya está muy cansada. Al estilo Murillo Karam. Ya me cansé. Mis hijos están hartos. Mi esposo, ni lo veo. Quién sabe si todavía exista. Y la situación que veo con Claudia, dice, pues en el tercer debate lo único que vi es que pasó por ahí un tren. No hallaba cómo hallarle la cuadratura al círculo o el círculo su cuadrado. Y entonces ahora las patadas de ahogado que saca, pues es que ya no le queda de otra. Y dice el día de hoy dijo. No, pues se me hace que estos señores que creamos nosotros, a los que les dimos muchas resorteras a estos señores. Pues resulta, se me hace que van a trabajar con eso. O sea, ya patadas de ahogado diciendo, ya perdí, pero ahora saca esta cosita por ahí. Por ahorita vamos a ver en este momento, Vitorio, pues cómo ves la situación de Xochitl, donde vemos que todos los días, Claudio Chema Ampardo, pues está en un mitin, hoy en Chihuahua, Víctor, Ciudad Juárez. Y Xochitl Galvez, ¿dónde anda, Víctor? Encerrada, llorando sus tristezas, en plena depresión, dando entrevistas ahí en el aire acondicionado, en la sombrita. O hablando ahí en un auditorio, hablándole a los de la Comisión Nacional Ganadera de, no, perdón, Ganadera Agropecuaria de México, por ahí, Vitorio. Pues sí, efectivamente, Carlos, ella ha buscado siempre las cosas relativamente fáciles para llevar a cabo su campaña. Los eventos han sido más bien al interior de locales que renta el PRI PAN PRD para que ella pueda buscar lucirse, pero regularmente no lleva mucha gente. En espacios cerrados, desgraciadamente, no puede meter a demasiada gente. Ahora, el hecho de que ella esté tomando ahora una actitud como la que está tomando, diciendo que el crimen organizado está agazapado, están creando de alguna manera las condiciones para la entrada triunfal de la Suprema Corte de Justicia a través del Tribunal Electoral, Carlos, que después de la junta que tuvieron por ahí en lo oscurito la Suprema Corte con Norma Piña y Alito Moreno a quien llama amigo, pues todo parece indicar que la estrategia es que le entre la Suprema Corte para tratar de descarrilar el proceso electoral o los resultados, al menos, del proceso electoral, Carlos. Pues, ¿quién iba a pensar, dice aquí el gran periodista Milton Merlo? Dice, ¿quién iba a pensar, Víctor, que un aspirante presidencial iba a venir supuestamente de raíces indígenas, que vendía gelatinas, vendía tamales, que a través de una beca llegó ahora sí a estudiar ahí en la UNAM? ¿Quién iba a pensar después de décadas que una persona así iba a representar al PAN, al PRI y al PRD? Si siempre los habían representado gente de la alta alcurnia, gente de la oligarquía representados por ellos, pero no, decidieron de una supuesta persona que venía desde abajo. Estos tres partidos, con un amplio historial de conflictos entre ellos mismos, ahora se unen en un frente con el denominador común de competir contra el movimiento de regeneración nacional. Ahora resulta, ese partido oficialista que también llega a la contienda el 2 de junio, con aires de novedad en estos momentos, ¿por qué? Pues tiene creo arriba de 20 gobernaturas en este momento. No se nos olvide que Morena emerge en el año 2014, apenas hace unos ayeres. ¿Qué dice Xochitl Galvez en esta tarde en el cual en la colonia Ansures? Donde tiene su oficina y la señora, pues está ahí mientras Claudia Chen Mampardo se anda soleando, anda abrazando a toda la gente y dice ella ya en la recta final. Chequese bien lo que dice en esta carrera que está marcada por tantas cosas extrañas para ella. La señora Galvez conversó en exclusiva para un medio de comunicación y le preguntaron, Vitorio, ¿está convencida de que tiene posibilidades de ganar la presidencia? ¿Qué respondió Vitorio? Sí, dice que ella está plenamente convencida de que va a ganar este proceso. Dice absolutamente convencida, más que nunca, porque los mexicanos ya no quieren seguir sumidos en la violencia. Es brutal lo que está pasando en Chiapas, en Tabasco, en la Ciudad de México, en el Estado de México, Guanajuato, Sinaloa. Y este gobierno solo se dedica a echar culpas. Todo es culpa del pasado. La 4T no asume su responsabilidad. Entonces, en materia de seguridad, la gente está clara de que no quiere seguir con esa estrategia. Dice, es normal que López Obrador tenga buena imagen. Es el presidente. Es el presidente. Tenemos la historia del Tlatuani. Siempre que le preguntas a los mexicanos qué piensan del presidente, no te van a decir qué piensan mal. Por miedo al rechazo. Ay, 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 ay. A ver, pregúntele a Xochitl a ver qué piensa del Tlatuani. A ver si pensamos más. Más abajo, dice Víctor, ¿y por qué López Obrador sigue siendo, sigue teniendo buena imagen? Si ustedes dicen que todo está mal en México, Víctor. ¿Qué es? ¿Qué respondió la sinvergüenza? Ella, ella, bueno, vuelve a decir, es normal que tenga buena imagen. Es el presidente. Tenemos la historia del Tlatuani, Carlos. Y siempre que le preguntan, pues van a, van a contestar que es una buena persona y demás. Es lo que acababas de mencionar. Luego dice, volvamos al tema de la violencia. ¿Le preocupa que en la elección haya episodios complicados el día de la votación? Dice, ¿qué dice, qué dice, Víctor? Mira, va a haber episodios, va a haber episodios complicados. Va a haber estados donde se disputan alcaldías que a la delincuencia organizada le interesa mantener y seguir tendiendo bajo control. El gobierno no hace absolutamente nada. Un ejemplo es lo que está pasando en Chiapas. 500 candidatos han renunciado y el presidente no toma la decisión de mandar Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional. Parece que no, que no le importa que maten a candidato. Y ya cansada la señora Xochitl Galvez, como la veía en pantalla, desde su oficina en la Colonia Ansúres, ya no quiere salir a campaña. Dice que ya, que ya los mexicanos ya decidieron quién va a ser la próxima presidente. Y para no quedar mal, dice que va a ser ella, Vitorio. Y ahí la ven, sin asolearse, todavía güerita, Víctor. No se ha requemado para nada. Pues ahí la ven, que goza de cabal salud. Su cara muy triste, Víctor, ya viéndose las uñas por ahí. Mugrosas, quizás, digo. Y me refiero porque, pues es cogupta, como dice ella, por ahí. Por la intensa actividad, Carlos. Pero, ¿cuál actividad? ¿De agarrar lo que no es suyo, Víctor? ¿O a cuál actividad te refieres? De estar visitando noticieros. Bueno, hay que recordar que ya había dicho ella que no estaba en ese lugar por decisión propia ni porque ella buscaba ser candidata en ese momento. Ella ya no lo había expresado como se lo vamos a poner aquí en pantalla en este momento. Chéquese bien lo que decía hace unos meses que ya lo veía venir. Dice, se filtran declaraciones de Xochitl Galvez a los miembros cercanos de su campaña. Y dijo Xochitl Galvez palabras textuales. Yo no quería. Dice, yo no quería ni me interesaba ser candidata a la presidencia. Ustedes me forzaron. No es mi fracaso. Es el suyo. Les dijo por ahí a Claudio X y a toda la gente que tenía ahí enfrente en aquel lugar en la misma oficina de Alzures, donde ya la señora se encuentra en campaña agarrando teléfonos y llamadas porque le habla López Doriga, Pepe Cárdenas informa, le habla por ahí la gente. Desde ahí tiene su oficina. Mientras hay otra persona que anda asoleándose por todos lados en ese momento. Entonces, yo no quería ni me interesaba ser candidata. Lo dijo a la presidencia. Ustedes me forzaron. No es mi fracaso. Así que si perdemos, como va a suceder, es el suyo. Yo ya no salgo a la calle. Ni siquiera dan presupuesto. Alito Moreno no afloja. Marquito Cortés se lo queda guardado también. Así pues como, Vitorio. Sí, es imposible, Carlos. Todo esto lo ha venido manejando ella como previendo lo que iba a ocurrir. Y bueno, la culpa la tienen los partidos políticos, los presidentes de los partidos políticos, Claudio X González. Ella no ha sido culpable de nada, no ha cometido errores, no se ha visto horrorosamente mal en las presentaciones que ha tenido. Pero bueno, pues ella tiene que buscar un culpable y jamás va a decir que es ella, Carlos. Bueno. Pero ya el fracaso ya se notaba desde muchos meses antes. Y muy harta la familia por el nuevo video que sacaron del hijo. Muy altanero con un policía por ahí, Víctor. Ya también la familia dice, ya mamá, espérense para el 2 de junio. Mientras aquí vemos, en Chihuahua, la doctora Claudia Chema Parra. Ajúa, bienvenida a Chihuahua, por allá soleándose la doctora. Bueno, ahí lo ve con los tractoristas en este momento, llegando ahora sí a unas partes de Chihuahua, ahí lo ve. Ahí lo ve. Mire qué diferencia, aquella en la oficina ya tiró la toalla. No es lo mismo estar con los aropecuarios en un saboncito con aire acondicionado que estar en el campo con ellos, Carlos. Y lo todavía dicen, que todavía se preguntan que por qué pierden, Víctor. Sí. Todavía se llegan a preguntar que porque el presidente de la república le mete billetes y no sé qué. Mire cómo llegaba ahora sí al aeropuerto, cómo la trataban ahí. ¿Eh? Con un repasón con la tuba por ahí, Vitorio. Bueno, se dio el lujo hasta de ponerse a bailar, Carlos. Es que en realidad ella carga un sentimiento de felicidad, de tranquilidad, de haber logrado su propósito porque las encuestas hablan, Carlos. Y con la diferencia de que sí sabe bailar, Víctor. Víctor, porque hemos visto a la botarga por ahí que Don Simi ya se encuentra muy enojado y creo que el dueño de esas farmacias ya la anda buscando porque quiere ser la botarga de la esposa del Don Simi, Víctor. Es que ella bailó ballet desde muy chica y siempre le ha gustado el baile, Carlos. Ah, dice Xochitl Galvez que mientras ella iba al ballet, ella andaba vendiendo gelatinas en las calles. Exacto. Víctor. Era una de las críticas. De momento no le entendía, pero no, ya después dije, ah, ya entendí. Yo de momento entendí mal, Víctor, pero es que mi cabeza como que no piensa bien, Víctor. Y de momento yo pensé que andaba vendiendo las gelatinas. No, estaba vendiendo gelatinas. El que entendió, entendió y el que no, pues no. Eh, así de sencillo.